La Cinta de la Tele Véndamelo, véndamelo, porfa Todavía no Suéltelo, suéltelo ¿Por qué no lo puedes tener ahí? ¿No se pueden? Tienen campo Sí, pero yo creo que es un camote Buenas ¿Qué tal? Bien, ¿quiere un cuarto? Sí, tengo, tengo cuartito disponible Ya le puse nombre, ma ¿Cómo le puso? Rocky Rocky ¿Dónde cuadra? No, 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 no Epsi, mae, que suya la bestia Jajajaja Jajajaja Eso ahí, baje el gallo más, baje el gallo más, eso Póngalo más de frente Eso Ahora sí, ahora sí Una sonrisa, mirando aquí a la cámara Una sonrisa, más grande, más grande Diga whisky, whisky Whisky Eso